La segunda parada del día es en Wat Phnom, que es un templo que está en la colina de un parque que está en el centro de la ciudad, súper bonito. Vamos a subir escaleras. La segunda parada del día es en Wat Phnom, que es un templo que está en el centro de la ciudad.